Hay otra cosa que vas a recordar, que aunque no voy a demostrar Yo pruebo a Dios para que me vea, que aunque no la quieras, hoy es para mí Ya vas a pasar por el otro lado, que soy como un toaje, que el gatito va a ti Y a ver qué oíste, ya se juro, que no te olvides, que no te olvides Eso es que bonito Así Eso es que bonito Que el mundo que no me olvides, que no te olvides, que no te olvides Y cuando llegas a tu cama, no estará nada por lo largo Y cuando llegas a tu cama, no te olvides y cuando llegas a tu cama en donde estás Y cuando llegas a tu cama, no te olvides, que no te olvides, que no te olvides, que no te olvides ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!